Bueno, hay algunos personajes que le tienen odio a nuestra mellista olímpica, ya que viene Rentería y cada rato la están dañando, volvieron a dañar otra vez aquí el brazo, la quieren destruir totalmente le pedimos pues a la comunidad que no permita esto, que ayuden a cuidar para que no nos dañen pues este monumento de nuestra mellista olímpica, ya que viene Rentería las envidias, los odios, no son buenos y más en esta época decembrina, hoy es 21 de diciembre de 2020 y estamos pues con esta novedad de este daño de la mano izquierda de nuestra mellista olímpica, ya que viene Rentería solamente les hacemos un pedido pues a los muchachos que duermen aquí, que viven aquí en este entorno esta glorieta si lo es visible, hombre pues que no le hagan daño, mira esta la piedra con que destruyeron la mano a la negra ya que viene Rentería una mano totalmente destruida que vamos a tener que restaurar en estos días pero le pedimos a la comunidad que ayude a cuidar, sobre todo a las personas que duermen aquí que nos ayuden a cuidar este monumento de nuestra negra ya que línea, dos veces en esta olímpica no les dé rabia, hombre, el racismo y esa envidia por nuestra mellista debe parar dañar el monumento es atacar a la comunidad solamente le pedimos eso a las personas que le hacen daño a el monumento de nuestra mellista olímpica ya que ni de Rentería acá en la glorieta si lo es visible un llamado muy cordial a toda la comunidad que ayude a cuidar el monumento de nuestra mellista olímpica la de nuestros caballos, la de nuestros arrieros acá en la galería de si lo es, en la glorieta si lo es visible y a los jóvenes que duermen aquí que consumen aquí por favor nos ayuden a cuidar pues este monumento que es de un tesoro, es una mellista olímpica que la única en Cali y esperemos que ese racismo ese odio, esa rabia, esa envidia pues se deje a un lado así lo voy a decir para el mundo entero 21 de diciembre del 2020